Bueno, nos encontramos con Yanina Lois para hablar de su libro Discurso, Médico, Parto y Nacimiento, Buenos Aires, Inicio del Siglo XX editado por Editorial Biblos Yanina es comunicadora, doctora en Sociología, Magíster perdón, voy a leer para no olvidarme ninguno de los títulos Magíster en Política, Sociedad y Género y bueno, se especializa en comunicación y salud y género y en comunicación organizacional también es de la casa porque ella coordina el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación y también es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Arturo Jauretche Bueno, después de esta extensa presentación vamos a charlar un poco sobre este libro sobre esta propuesta que busca identificar, describir y analizar los discursos sobre la maternidad, las intervenciones sobre el embarazo, sobre el parto y el puerperio por parte de los grupos médicos a inicio del siglo XX entonces la pregunta que me surgió al principio era por qué este interés en esa temática ese recorte histórico específico a lo largo del libro se entiende el por qué no pero por qué enfocarse ahí y por qué desde los discursos Bueno, yo venía trabajando con cuestiones de salud previamente, tanto desde lo profesional como desde lo académico en mi tesis de maestría trabajé sobre las políticas de comunicación dirigidas a mujeres en el post-2010 o sea, un recorte mucho más actual y yo encontraba algunas cuestiones que no podía darles respuesta en el presente entonces me fui acercando ahí a la historia, al pasado un poco atrevida un poco en un momento así como digo bueno, voy a ir a un recorte histórico siendo comunicadora pero estaba bien y entonces empecé a buscar en estos archivos médicos en estos documentos médicos y ahí apareció esto que yo quería encontrar que tiene que ver más con como cuando la ciencia desborda cuando los discursos científicos se ponen morales se ponen prescriptivos bueno, y ahí aparece el higienismo aparece la eugenesia aparecen las políticas sociales en su inicio y se va armando este recorte el recorte fue producto de la investigación yo al principio pensé que iba a trabajar del 1900 más cercano a la mitad del siglo XX pero cuando empiezo a ver lo que sucede en esto que por ahí hoy llamamos la medicalización del parto o la institucionalización del parto sucede en 20 años entonces bueno, el recorte fue ese cómo en dos décadas se cambia la forma en que nacemos en que las personas las mujeres o las personas gestantes tienen a sus hijos y a sus hijas cambia en 20 años bueno, porque los discursos bueno, esa es una decisión como más por ahí también metodológica pero era muy clara en la voz o en la escritura en la palabra de estos médicos y lo digo en masculino no porque me olvide de las médicas sino porque eran todos varones salvo algunas excepciones que conocemos que son famosas en la voz de estos médicos de estos grupos médicos que pertenecían a la elite porteña digamos claramente era muy claro cómo se estaba construyendo y modificando esta forma nueva de nacer, de parir de pensar la maternidad desde las instituciones bueno, el libro se organiza en una serie de capítulos que van desmenuzando y enlazando también este análisis que es multidimensional tiene muchísimas aristas y nos traslada a un momento histórico de la ciudad de pleno cambio de plena ebullición de configuración de reconfiguración urbana con las migraciones masivas y con la necesidad del Estado de intervenir ante esa situación ¿cómo se mete en esa arquitectura la medicina y la ciencia? ¿y por qué se vuelve tan relevante que las formas de gestar de parir y de nacer sean reconfiguradas en ese sentido? bueno, como decís es multidimensional había un momento que yo decía que todo este proceso parecía o una nebulosa o una red, una trama donde todo se iba como atando no sin conflicto pero como que se iba configurando algo novedoso o algo diferente si leemos las crónicas de ese momento no solo de médicos sino del periodismo de la época o de quienes lograban aportar su voz en la opinión pública hay estas imágenes de una ciudad desbordada de una ciudad que crece irracionalmente de poblaciones que vienen de otros países que traen prácticas costumbres hábitos y formas de vivir que por ahí estas élites no pensaban que se correspondían con lo que buscaban en este surgimiento o consolidación de la nación así que es un momento donde se da como a la vez todos estos procesos políticos, sociales un estado que se consolida hay también como un cambio en esto de quienes gestionan las políticas sociales digamos es un momento donde por ahí las instituciones más tradicionales con una impronta religiosa como la sociedad de beneficencia deja su lugar a estas élites médicas digamos estos grupos profesionales que vienen con profesiones acreditadas científicamente o académicamente desplazan estos grupos y ocupan los lugares políticos los lugares institucionales la mayor parte de las instituciones que conocemos se crean en esos años así que es un momento como de mucho cambio de mucha construcción de un estado pero también de las instituciones nacionales y ahí digamos desde estos grupos políticos en coincidencia con las distintas ideologías de hecho eso me sorprende un poco por ahí salvo los grupos más anarquistas conservadores y socialistas por ejemplo coinciden en la necesidad de implementar políticas sociales bueno entonces ahí aparecen normas que regulan la maternidad normas que regulan las crianzas y del otro lado también se construye el rol por ejemplo de lo masculino aparece el servicio militar obligatorio bueno como que hay como todo un despliegue de políticas de creación de instituciones de normas y regulaciones que apuntan bueno a por un lado a una mujer asociada a la maternidad a un hombre que tiene que estar asociado a ser un padre proveedor y eso digamos es como muy armado digamos muy configurado desde el estado desde las instituciones políticas en el trabajo ilvanas como la medicina a partir de la especialidad de la obstetricia va tomando un rol político muy importante y como se va modificando ya venimos hablando de eso de las formas de nacer y de parir como se la institucionaliza como se interviene y como los médicos varones van tomando la autoridad en ese mundo porque la pregunta va hacia el rol que tenían qué pasó con los saberes de las parteras y de las comadronas que asistían a los partos que asistían los partos que asistían en los domicilios en las casas y cómo impacta esto también en términos de clases sociales esta situación en ese marco bueno antes de que ocurra esto que es la institucionalización del parto y del nacimiento que es como lo conocemos hoy y lo tenemos como naturalizado en algún sentido las mujeres tenían a sus hijos o sea sus hijas en sus casas rodeadas de su entorno con sus objetos su familia y acompañadas por las matronas o comadronas cuando empiezan a crearse las maternidades eran el lugar al principio para ir a morir digamos o sea cuando un parto se complicaba mucho o ya no se podía desde el acompañamiento por ahí más domiciliario se iba a la clínica o a la maternidad así que había mucha resistencia de parte de las mujeres de ir hacia esos lugares cuando estos grupos médicos que como vemos tenían mucho interés y eran muy activos en poder tomar para sí la regulación del nacimiento la regulación de la reproducción dijeron bueno ahora vamos a hacer los partos acá bueno no fue tan sencillo tuvieron que apelar a la ley por un lado digo a la punición digamos prohibir en gran medida los partos desarrollados acompañados por las matronas o las comadronas había denuncias de curanderismo obstétrico digamos que se las persiguió y eso implicó como vos decías un desplazamiento de un grupo social que eran mujeres que eran de los sectores populares eran las vecinas digo eran parte de la comunidad de la que formaban parte las mujeres y ese saber también se apropia digo ese tipo de práctica también se institucionaliza y se apropia así que bueno ahí hay un desplazamiento como podría ser hasta en distintas capas digamos como interseccional diría o sea por un lado las mujeres son desplazadas y ese rol es asumido por los varones se crea la figura de la partera diplomada que es la que tiene que pasar por una cierta formación que los mismos médicos dicen que es menor que es un rol secundario y de asistente a los médicos y eso también implica un desplazamiento de saberes o deslegitimación de saberes que estaban en los sectores populares y que pasan a ser solamente legítimos cuando están en manos o son utilizados aplicados por estos grupos médicos que como dijimos recién formaban parte de las élites porteñas por lo menos en este caso que estudiamos que es Buenos Aires y ahí lo que me parecía muy impactante es cómo se rompe esa transmisión de conocimiento entre mujeres ese vínculo y esa comunidad entre las mujeres respecto a este saber y cómo se deslegitiman estos saberes eso me pareció un punto muy impactante sí es como bien impactante esa como imagen eso lo coge la imagen de un parto domiciliario pensemos o tratemos de imaginar la Buenos Aires de los primeros inicios del siglo XX digamos eso una ciudad que crecía mucho con muchas prácticas culturales y en esos entornos ocurrían los nacimientos se llevaban a cabo los partos como parte de una vida comunitaria o de una vida en común y después si vemos lo que era imaginado por la ciencia por la medicina que digamos son en gran parte quienes organizan el pensamiento de esos años digamos no me quiero abrir un poco después si querés vuelvo a eso a la idea de las metáforas médicas pero lo que quiero decir es que si vemos las imágenes de cómo se estaban construyendo las maternidades esa idea de todas las filas de camas blancas impolutas las enfermeras digamos bueno hay ahí visualmente lo vemos digamos ese como ese como contraste no sabemos que hubiera pasado si esos saberes sobre todo lo que tiene que ver con la sepsia y la antisepsia hubieran pasado hubieran podido ser compartidos con estos grupos de los sectores populares que eran quienes se ocupaban de los procesos de salud enfermedad atención y cuidado previamente a este momento no digo no podemos no podemos saberlo lo que sí sabemos es que no tendríamos que tener hoy un día del parto respetado tendríamos que estar teniendo una ley de violencia de género que incluya la violencia obstétrica digamos ahí hay algo que ocurrió también en términos de relaciones de poder de subalternidades que también digamos implicó esto como un desprestigio de las mujeres un desprestigio de los saberes populares que bueno seguimos todavía teniendo vigentes hasta el día de hoy bueno mientras vas avanzando justamente en la lectura esto que decías sobre la actualidad que tienen muchos de estos relatos y del análisis que hace la actualidad y la vigencia que todavía persiste hoy podemos llamarlo podemos llamar algunas cosas como violencia obstétrica la necesidad de los partos respetados pero que toda esa concepción de la maternidad que se buscaba instaurar en ese momento en el plan de este orden social aún persiste bueno ese fue el punto por el que yo más entré o no sé si entré o que trataba como de buscar ahí porque no es lineal digamos hay que ir encontrándolo en esos discursos en esas normativas en esas creaciones de instituciones como no es que es un proceso lineal esto de bueno configuramos el rol de la mujer en tanto madre y se hace decir de un día al otro y todo el mundo la acepta fue como un proceso que tomó su tiempo como contaba en la primera de las preguntas yo eso lo veía en la actualidad digamos como yo arranco acercándome a estos temas desde lo profesional yo trabajé muchos años en el Ministerio de Salud de Nación cuando les comunicadores llegamos a los ministerios me tocó armar áreas de comunicación justo en salud así que digamos trabajé muy en conjunto con pediatras neonatólogos y neonatólogas médicos y médicas ginecólogas bueno y ahí hay algo de ese de eso moral de ese rol de lo materno que sigue vigente digamos por ahí se puede cambiar un poco digo pero pero está ahí operando fuertemente bueno te centrás desde lo metodológico en el análisis discursivo y qué fuentes en qué te basaste qué lugar tenían en esas fuentes y en esos análisis las voces de las mujeres de las protagonistas de la historia bueno yo estuve haciendo mucho tiempo trabajo de archivo que me encanta así mirando libros viejos hay muchas publicaciones una de las que más yo trabajé es una publicación que se llama La Semana Médica que era como el espacio de divulgación médico-científico del momento que escribían digamos todos los nombres de hospitales que conocemos hoy digamos que son de médicos destacados de la época escribían ahí y después a veces también se traducían artículos que venían de los médicos franceses de los ingleses y no mucho más que eso más que nada estaba muy influenciada por esas por esas escuelas nacionales y también mire mucho tesis proyectos de normativa bueno que ahí hay mucho archivo guardado en algunas instituciones ahí la voz de las mujeres no están digamos o sea o están siendo relatadas o narradas a partir de la propia voz de los médicos muchas veces en torno de queja o hasta no voy a decir burla porque por ahí es muchísimo pero sí de menosprecio de la voz de esas mujeres por ejemplo una de las razones por las que encontraban resistencia a la cesárea es el momento donde aparecen las cesáreas por ejemplo como gran práctica que cruzaba la obstetricia con la cirugía bueno es como un momento así como muy fuerte donde se empiezan a realizar las cesáreas y entonces a veces entre las recomendaciones o entre las las sugerencias para realizar una cesárea o no realizarla hablaban de indocilidad de la mujer por ejemplo bueno de ese estilo hay un montón digamos de frases que hablan de su debilidad psíquica de su inestabilidad emocional bueno y son científicos los que lo están diciendo no es que son personas que se supone que construyen sus argumentos a partir de la evidencia empírica pero por eso digamos cuando yo hablo de eso que se desborda por todos lados se nos desbordan cuestiones que son de otro orden digamos que no pueden ser comprobadas a partir de de un de un proceso experimental empírico sino que tienen que ver con cuestiones morales ideológicas bueno el patriarcado operando ahí directamente bueno y en las conclusiones también hablas de de algunas de estas transformaciones que se fueron dando que no encontraban una justificación científica como forma de legitimarlo de legitimar esas prácticas como por ejemplo no dar información a las mujeres al uso de instrumentos que inmovilizaban a las mujeres que estaban por parir la pasividad y la exterioridad de la mujer ante su propio parto hasta su propio embarazo frente a su propio cuerpo y que todo eso como pasa a ser potestad de la medicina en ese análisis cómo impactó esto en las mujeres en la autonomía de sus cuerpos de nuestros cuerpos en las formas de ser madre y cuál crees que puede ser la contribución de entender este momento que se analiza en el libro y esos debates hoy a la luz de los debates que nos damos desde los feminismos bueno está buenísima la pregunta solo quiero hacer una aclaración que es que yo no estoy en contra de la ciencia ni en contra de la obstetricia digamos yo tengo mis dos hijos y digo los tuve a partir de un parto institucionalizado y agradezco tener digamos agradezco por eso muchísimo pero bueno me parece que está buenísimo tener información prácticas y médicos y médicas que puedan atender esto pero como que no sé si quiero comprar todo el paquete digamos ese es como o sea no es la discusión yo no quiero que sea en términos de ciencia medicina sí o no no es por ahí me parece la discusión sino como se hace todo ese nudo ese embrollo donde digamos toda esta cuestión que tiene que ver con la autonomía el no acceso a la información digamos esta como cierta violencia digamos que se viven en esos momentos bueno se configura en ese momento y permanece permanece hasta hoy sí yo creo que en términos de autonomía y de todo lo que tiene que ver bueno acá puntualmente con un proceso tan relevante por lo menos como lo vivimos en nuestros tiempos como es el nacer o el parir digo todos y todas nacemos todos de algún modo llegamos a este mundo bueno y es una marca vital en nuestras biografías y trayectorias yo creo que trabajando desde el acceso a la información digamos que muchas veces no se tiene la suficiente información todavía para tomar decisiones que por ahí hay veces que hay alguna práctica médica que hay que hacer digo yo no digo por eso eso me parece que es ahí el punto pero tiene que ser informada tiene que ser consentida hasta por ahí digo hasta donde se pueda me parece que todo eso todavía está ahí y falta y falta un montón creo que todo lo que es el movimiento de mujeres los feminismos los transfeminismos vienen aportando esa mirada crítica y marcando esto no está bien digamos no es por acá pero me parece que todavía ahí queda un camino largo por recorrer bueno Yanni muchísimas gracias por estos minutos por esta charla muy interesante y les invitamos a conseguir el libro que lo pueden encontrar en las librerías y también está en formato ebook así que es un material de lectura muy interesante para poder también entender los debates que hoy nos estamos dando a partir de este récord histórico muchísimas gracias gracias a vos hermosa entrevista gracias